Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Días de convulsión política, se viven en Venezuela. ¿Pero creen ustedes que el gobierno colombiano está tomando decisiones adecuadas frente al cuestionado régimen de Nicolás Maduro? ¿Sí o no? Dos analistas me acompañan el día de hoy. Comienzo por usted, Camilo de Guzmán. ¿Sí o no? Sí, lo que hay en Venezuela hoy es una dictadura tirana que generó una ruptura del orden constitucional y secuestró la democracia y la libertad de ese país. Bajo la carta interamericana, los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y los estados tienen la obligación de respetar la democracia. En Venezuela hoy no hay libertad política, sino persecución. No hay libertad de prensa, sino censura. No hay respeto por los derechos humanos, sino una brutal represión. No hay separación de poderes, sino una autocracia. Y no hay elecciones libres y justas, sino una farsa de comicios arreglados. Bajo esas condiciones es claro a todas luces que la reelección de Nicolás Maduro es ilegítima e inconstitucional. Y por esa razón es adecuado que el gobierno de Colombia tome medidas como lo está haciendo de forma multilateral y dentro de la legalidad internacional e interamericana y sin ánimo belicista alguno para generar las condiciones que devuelvan la democracia y la libertad a Venezuela. Muy bien, a ver qué dice don Jorge Rojas. Bienvenido, sí o no. Estimado Camilo, nada garantiza que esta decisión del gobierno colombiano y del grupo de Lima contribuya realmente a la democracia en Colombia. Me parece que estamos generando acciones que atornillan en el poder a Nicolás Maduro, que no abren las compuertas de la democracia y los derechos humanos. Hay otros mecanismos que no son precisamente la intervención y la injerencia. Es la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué presidentes como el de México dicen tengo muchos problemas internos como para ocuparme de Venezuela? ¿Con quién se va a dialogar para hacer una transición pacífica en Venezuela? ¿Qué es lo que quiere Colombia con estas posiciones que lo que crean es un ambiente de hostilidad que no resuelve el grave problema que yo comparto existe en Venezuela? ¿Que se limita a la democracia? ¿Que persiguen a los defensores de derechos humanos? ¿Que no hay condiciones económicas para un pueblo que está además en el exilio? Y hay quienes dicen además que Colombia debería no tomar el liderazgo de estas acciones sino dejar que otros países lo hagan por el peligro además de la vecindad. ¿Le suena ese argumento? En primer lugar, Colombia está en todas las condiciones para tomar el liderazgo y debería hacerlo porque es una de las principales afectadas por el caos y la crisis humanitaria que está generando la condición que está ocurriendo en Venezuela. En segundo lugar, esto no es algo solamente de Colombia, es algo multilateral. Es algo que se está tomando dentro del Grupo de Lima y dentro del seno de la OEA que va a promover que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela en su próxima reunión la próxima semana. Y se dice que tienen los votos para hacerlo. ¿Con quién cree usted que va a dialogar en algún momento el gobierno de Venezuela para buscar una salida pacífica a la crisis? ¿Con el Grupo de Lima que ha hecho estas observaciones? ¿O por ejemplo con México que dice, no comparto respeto, pero abramos los canales de la democracia? Venezuela no tiene ninguna intención de dialogar. Ellos han demostrado que atacan a nuestro país de forma repetida y con México lo que hay es una simpatía ideológica. La misma que tiene Gustavo Petro y la Colombia Mana que usted representa. Usted fue al funeral del señor Chávez. Usted ha expresado su admiración por el señor Chávez que fue el que generó esta ruptura de la orden constitucional. Lo que hay en Venezuela es una tiranía. Vamos a ver. Un argumento sencillo, Jorge Manuel. Adelante. Yo con Gustavo Petro hice la carta en febrero del 2012 cuestionando duramente a Chávez por retirarse del sistema interamericano de derechos humanos. Yo, al lado de Gustavo Petro, presentamos una queja por lo que le hicieron a Leopoldo López que es sacarlo por vía de multas y persecución de la competencia política como lo están haciendo aquí ustedes los del Centro Democrático con Gustavo Petro. Pero le voy a decir una cosa más. Usted que es analista y que es tranquilo para ver estas cosas. Si hay un problema bélico con Venezuela, la consecuencia principal va a ser sobre Colombia. Estamos preparados, estamos viendo la delicada situación que estamos creando. Colombia no está yéndose por el camino. Es muy claro que es sin ánimo bélicista, que es multilateral y que está dentro de la legalidad internacional e interamericana. Entonces, ese ánimo bélicista es una cortina de humo que están usando desde la Colombia humana para negar la simpatía y la cercanía que siempre tuvieron con el chavismo y que ahora se quieren lavar las manos muy convenientemente diciendo que eso era el modelo extractivo y no el socialismo, que es lo que ellos defienden. Porque el modelo extractivo en Dinamarca funciona divinamente. Se nos acaba el tiempo, pero les prometo que los vuelvo a invitar pronto. Ni en Dinamarca ni en Dinamarca. Pero yo solo quiero decir como última respuesta que me parece que intentar decir lo que dijo el canciller, que no aprobó la idea del mismo grupo de Lima de que no es válida una intervención, es abrirle el camino a algo muy peligroso. Ojalá sus hijos o sus nietos o los míos no tengan que ir a una guerra, porque eso es lo peor que le puede pasar a la región para Venezuela y para Colombia. Ustedes sigan votando y opinando con nosotros, sí o no.